El Presidente de la Nación se mantuvo imperturbable esta semana con una broma, haciendo una alusión al chiste que cuando le dicen lo invocan como un gato, y como estuvo inaugurando el Arroyo del Gato en la Provincia de Buenos Aires, él dijo Macri Gato, inaugura el Arroyo del Gato, se rió y la pasó bien. Y después volvió en otro acto a hablar respecto de que la economía se estaba encauzando. Es decir, nunca hasta ahora un llamado a atención, una reflexión, una autocrítica. Ahora viene el mensaje del 1 de marzo, el viernes que viene, el mensaje en la Asamblea Legislativa del Congreso. Vamos a ver ahí qué reflexión hace. Pero de todas maneras a Macri parece sentirse bien, independientemente de que le den bien o no las encuestas y que la situación realmente sea preocupante, a él se siente cómodo en la pelea con los sindicalistas, en la pelea desafiando ni qué hablar, desafiando al kirchnerismo y al gobierno anterior. En eso está cómodo. Donde no estuvo cómodo y realmente se produjo como un clic en la política de marketing que tiene el gobierno y que es lo que no le gusta, fue en la reacción de Dante. Dante ayer, un obrero de la construcción, se le acercó en un acto de procrear, un hombre muy sencillo, con una actitud muy pacífica, pero desbordado la gente que lo rodeaba. Estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaban los dirigentes y también el personal de seguridad, por supuesto, de la presidencia, porque el hombre se acercó y se puso frente a frente a Macri y sin gritar le explicó con una emoción muy grande que no podía más, que estaba desesperado, que su situación, que le estaban pidiendo, por favor, que el gobierno acelerara las cosas e hiciera las cosas bien. Inclusive en un momento Macri, sorprendido, le habló del pasado. Dante, este obrero de la construcción, entendió que se refería al gobierno anterior y dijo no, no me hable del gobierno anterior, queremos soluciones ya. Y en eso Macri terminó, escuchándolo con tranquilidad, todos se relajaron y hasta terminó Macri dándole un abrazo. ¿A qué voy con este tema? Macri se siente muy cómodo en la pelea con el resto de los dirigentes, independientemente de que me parece que alentaron un nivel de confrontación, Durán Barba dijo barbaridades hace unos días en una columna de perfil sobre el kirchnerismo, ya comparándolo con Venezuela, pero hablando del ataque de las mafias y de lo que sería un ataque de barras, bueno, ya me parece que es una cosa muy de ciencia ficción, pero en eso sí le toca al presidente. Yo no sé si esto lo hará cambiar, pero me parece que mensajes de Dante ya no fueron los mensajes de los operadores, de los trolls, del kirchnerismo, de los opositores, del peronismo, de todo. Fue un obrero muy sencillamente que dijo lo que muchísima gente siente, que es que está desesperado y que no da más, y que le pide que cambie esta política económica y que realmente vuelva a pensar las cosas que tiene planeado hacer. Gracias.